¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Acompáñanos! 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 que se escuche, eso es, se ve bonito, son algo de Digno Pallaxe, y se escuche el aplauso de nuevo, damas y caballeros, esto es un regalo muy especial, para todas las mujeres con muchísimo cariño, de parte de los caballeros, de parte de Asiste Ingeniería con mucho, mucho amor, para que vean que las tienen siempre en cuenta, mejor dicho, con todo, todo el amor del mundo para ustedes, y bueno, si quieren se acomodan, como están mejor, si quieren ustedes pueden hacer, bueno, con bonitas canciones para ustedes, y algo muy especial, y ya se Pallando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo cantó unas dos en contra de ellas, de pronto se me acerca un caballero, Su pelo ya pintaba unas ganas Y me dijo, eres un pico compañero Que no hablen ni presencia en las damas Me dijo que nosotros simplemente Hablamos del mal que nos pagaron Que si alguien combinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Su ciudad opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los tres Que más ha soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Dos mundiales por ocho mil heridas Se tiene que sufrir cuando se ama De las rojas más hermosas de mi vida No se pasará de una dama No hubiéramos morir en las ventinas Y jamás lo deberíamos olvidar en las... Como que eres, como que eres tan divinas No queda otro camino que adorarás Como que eres, como que eres tan divinas No queda otro camino que adorarás No queda otro camino que adorarás Y eso que es el cuchar comercial, ¿no? Bueno Bueno Mis amadas mujeres En este día tan especial De parte de todos los caballeros de Asistir Ingeniería Este pequeño homenaje Con mucho cariño, con mucho esfuerzo Para todas y cada una de ustedes Gracias por hacer parte de nuestra vida Gracias por hacer parte de nuestra compañía Yo siempre he dicho que detrás de un buen hombre Hay una gran mujer Para nosotros es un privilegio Que ustedes hagan parte de la familia Asistir Ingeniería Esperamos que las consientan mucho Que se sientan queridas, amadas Y que cuando lleguen a sus casas Lleguen muy felices con este pequeño reconocimiento Feliz día Claro que sí, como chiquereño Y bueno Vamos a ver con eso que decís Conmigo, ¿qué te pasas hallando? Te duras por desgracia de mujeres No hay dolor más mortal para los hombres Que el llanto y el desprezo de su ser Conmigo, ya barro de un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Como si la pistola si es que quieres O cómprate una baña si prefieres Y vuelve ya sencillo de mujeres ¿Cómo dice? ¡Mátala! Con unas orejas y se temen un lugar Las sillas, con besos y dulzuras Conta que hagas de todas tus locuras Con flores, con canciones, con espantiles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y me va a arreglar una buchita ¿Dónde están todas las mujeres? ¿Dónde están las que se matan solas? ¡Mátala! ¡Pueden permiso para salir! Ahí está ¡Yaarse ¡Mátala! ¡Mátala! Voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuelve a meterse el signo de mujer Y mátalas con una sobre dosis de tenera Las víctimas con besos y dulzuras Contra que hagas de todo esto otro amor Mátalas con flores, con canciones de pa' diez Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los mariachis ¡Qué señor! ¡Qué bonito! Bueno, continuamos con bonitas canciones Eso ¡Uy, sí! Continuamos con canciones bonitas para todos Pues, ustedes, con todo el amor y cariño Eso dice Dos Y más, y tú, no reconoce en ti lo que es amar Y yo, y me puso risa hasta dos pies Y tan solo contesto y me he pegado por mamá ¿Cómo dice? Si una vez dije que te amaba, voy a decir Eso más fuerte mujer Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no sé lo que es Este error es cosa de ayer ¡Oh, Dios mío! Yo sé que tienes un nuevo amor Y cuando te deseo lo mejor Si me encuentras de felicidad, no sé, alguien más que la dará Con un aplauso, con tanto amor, con tanto amor Con tanto amor me diste tú Se marchitó, se marchó No sé, no sé, pero... ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Se segura de todo el aplauso para el aplauso, para el aplauso de todos Y con cariño Continuamos fuertes canciones para cantar, para celebrar, para todos ustedes El trabajo está tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor, ella no espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura no espera ni él siempre es tu responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quiere decir, y ella quise decir Que le hace falta un beso, que le haga una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga nada, que le haga de amor Que conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le haga una rosa Que le hace falta un beso, que le haga un beso, que le haga un beso Que le haga un beso, que le haga una rosa Que le haga un beso, que le haga un beso, que le haga un beso Que le haga un beso, que le haga un beso Que le haga un beso, que le haga un beso Que le haga un beso, que le haga un beso Que le haga un beso, que le haga un beso Y ya que he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí hubiera un amor Y ya que he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí hubiera un amor Y ya que he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Mala mujer, todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino y no lo jodan ni recuenta En mi vida nada ha dicho, me peligro la vergüenza Mis principios, mi valor Mala mujer, de esta hermana que se ha ido A los brazos de su amante, de su honra mentirosa Insolente y fiel culpable, todos sabrán A los brazos de su amante, de su amante, de su amante Mala mujer, de su amante, de su amante Mala mujer, de su amante, de su amante Solo ser maravilloso, quien me quita, quien me ama Que llega de mi vida, de quien soy y quien se muere Por los besos de ser mala mujer Y pensar que tu ayer no está todo enseñó Fue tan grande y sutil, pero más que mi amor El valiente varón que cualquier mujer sueña Y qué mágico fue hasta donde erudó Hasta que esa mujer, quién sabe quién te dio Te volviste tan muy, te volviste de mí Y ahora solo escucho yo Como intentas unerte en las riendas Pobre masoquista Dime quién te contió Ese orgullo de hombre Eres un pobre que se ha convertido en la mona de todos Un temero y tu guardes Una gran morguería Y capaz de volver a ser como un hombre lo haría Eres un pobre perro Pidiendo un aplauso para la reina Y ese aplauso que se repita, por favor Continuamos con este lindo homenaje con mucho amor Tengo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro una palabra y me hizo ritmo cruzar Quise con una rosa Como quieras decir Sabes una cosa Y desde cuando llegaste Y de repente mi corazón Se puso a cantar Eres una cosa De que oro ni la hermosa Y de indegra esta rosa Y de una vida que me pudo acabar Hacia este cielo Por abrir y conocido hogar Y de repente mi corazón Y de repente mi corazón Y de repente mi corazón Tengo que decir Tengo que decir Tengo que decir Sabes Que siempre soy una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Te muero Sabes una cosa Sabes una cosa Y de repente mi corazón 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 Bueno y en ese momento me va a aclarar un poquito el grupito de trabajo más juicioso de la empresa ¿Dónde están las que más trabajan? Las que no entienden, tú entiendas Saber que no me quieres, saber que no desprecias Todos dicen, ay, chihuahua Es el hombre que me gusta Todos Bueno, damas, caballeros, en este momento quiero que ustedes hermosas se aprendan el siguiente pasito Con ustedes el show del mariachi No fuimos, no fuimos Y a un, dos, tres, mariachi, primera clase Eso, y el siguiente va con dedicatoria especial Y un, dos, tres, mariachi, primera clase El baile del perro Y lo bailo de lado Y lo bailo de lado Y lo bailo de lado El baile del perro Y lo bailo de lado Y lo bailo más carado Y lo bailo más carado Sí, señor Bueno, damas y caballeros Y para mi siguiente acto, para mi siguiente truco Necesito cinco, cinco voluntarias que venden a bailar Cinco, cinco voluntarias que venden a bailar Una, van a estar las otras cuatro Por acá, por acá Bueno, las que vengan a bailar hay premio Hay premio Por acá Uy, van a estar bailando así Por acá atrás, estoy llegando a una, listo Listo, 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 listo Y eres también, uh, eso Y les voy a decir, listo, 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 compañía Alguien se ha salido mal, no pasa nada En ese momento, listo, cada una me va a elegir un mariachi para bailar Cada una me va a elegir un mariachi Y la última Eso es, y no pasa nada, si hay que compartir Eso, con parla, con parla No pasa nada, hay mariachi para todo Y van a tomar el mariachi de la cintura, por detrás Van a tomar el mariachi de la cintura, por detrás No venden a la cinturita, no venden a la cinturita Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Un, dos, tres, dos Se aprendió de a pieza nowin' a la cintura, venga, 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 venga A la chinta Iman, sabrosi, diso, 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 diso ché, diso ché, diso, diso Soy su campitero Soy su campitero Y yo soy su campitero Bueno y comenzamos con lo de igualdad de género Ahora también van a pasar la damas adelante Esta es la parte favorita del mariachi Pero mirando el mariachi a los ojos de la vuelta manos en la cintura y las manos en la cintura eso, mirando el mariachi diferente de frente eso, vigamente a los ojos con el dedo de la cintura van a mirar bien en el barrio se los vemos van a invitar lo que haga el mariachi listo, nos fuimos, nos fuimos y un, dos, tres, mariachi primera clase todo el baile del perro y 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 el baile del perro oiga esta dificil decir que lo hizo mejor nos vamos a desempatar ya en mis días, ya en mis noches me duermo, me despierto ya en mis días, ya en mis noches y yo te digo ¿qué dicen muchachos? ¿ese pasito quedó claro o hay que repetirlo? tocó loco y quédalo claro ya en mis días, ya en mis noches me duermo, me despierto y en mis noches te contigo, yo te digo y todas dicen ay 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 el aplauso para ella espectacular, muy bien y el aplauso por favor para el mariachi también con muchísimo cariño a las ustedes y bueno en este momento especial a ver otra 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 de una otra 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 y otra otra Y entre más le aplaudan, más le suena bonito a esos muchachos. Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Si quiero retener entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Me estoy acobardando el adentado, y eso no es muy bueno para mí. Será que siempre ha dado demasiado, que en el exceso siempre es algo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Yo lo sé, que se pueden pedir en el alcohol por una decepción. Y un saludito muy especial para todas las personas que están transmitiendo desde el en vivo. Para el Mariachi Fidelis de la clase, una bolsita. Que empiece que la segunda salió bien. Me estoy acobardando el adentado, y eso no es muy bueno para mí. Será que siempre he dado demasiado, que en el exceso siempre es algo dañado. Me estoy acobardando el adentado, y eso no es muy bueno para mí. Yo lo sé, que se puede despedir en el alcohol por una decepción. Y ese aplauso bien bonito que se escuche. Y ahora sí, ya vamos aquí a Tarima, la última sorpresa. La última sorpresa de esta hermosa serenata. Y vamos a recibir a un cantante aquí, pero con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. ¡Eso es mucho ese aplauso! Bueno, espero que les guste, con mucho cariño en su día, que las consientan mucho. En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor, El sol en tus ojos el calor, de luna y en tus lágrimas la voz. De mar en tu boca hay un panal, de miel en el cielo aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos el calor, por tus brazos el calor, por tus lágrimas y vos, tú eres todo lo que amaré. Y yo, por eso me enamoré. Y yo, por eso me enamoré. Tu voz por tu boca, por tus ojos el calor, por tus lágrimas y vos, tú eres todo lo que amaré. En tu boca, por tu boca, por tus ojos el calor. Y yo, por eso me enamoré. Y yo, por eso me enamoré. Y yo, por eso me enamoré. Y por eso me enamoré Siento campanita muy adentro del corazón En tu boca hay un panal de miel en cierto aliento Escucho ya tu voz por tus ojos y tu voz Por tus brazos y tu peso por tus lágrimas y vos ¡Me muero! Sí señores, aplausos, sí señores, yo creo que sí Familias realmente encantados, Dios los bendiga, cuídense mucho Y ustedes que sigan pasando excelente día Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.